Hola, buenos días. Hola, buenos días, Harold. Hola, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Perfectamente, Harold. Ah, muchas gracias. Bueno, te estoy compartiendo el acceso completo al servicio para que puedas hacer la presentación. Buenos días. Ok. Ok, entonces... Allí vemos la presentación, ¿correcto? Sí, ya tenemos la presentación, es correcto. Ah, perfecto. Entonces, si queremos unos minutos, a ver si se nos une alguien más o... Yo creo que un minuto más, me parece. Sí, no tenemos. Bueno, creo que podríamos comenzar. Realmente, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Si alguien puede confirmar allí que el audio está correcto. Un chat o algo que... Está correcto, Harold. Te escuchamos bien. Ah, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, comencemos el día de hoy en la capacitación. Así es. Sí, permítame. Por favor, Harold. Mira, buenos días con todos. Tenemos en este momento a Harold Machillanda, que es el prevenda y ingeniero de soporte técnico para Chile, Perú y Bolivia, de la marca ISS. Sí, en esta ocasión va a tener una presentación webinar con nosotros acerca del diseño de soluciones de ISS, la parte de analíticas en LPR, en EPR. Y, bueno, no damos más extensión a esta presentación. Harold, te escuchamos. Gracias por la asistencia. Gracias a ustedes, primeramente, por la invitación y a todos los participantes. Como ya he comentado, mi nombre es Harold Machillanda. Soy ingeniero de preventa para la empresa ISS. Acá manejo Chile, Perú y Bolivia. Igual manejo lo que es soporte. O sea, estaría manejando todo lo que es preventa y postventa. El día de hoy nos ataca, bueno, que estaremos mostrando, dando un pequeño abrebocas de lo que son las analíticas que podemos ofrecer como marca. Como que es el LPR, el reconocimiento facial, el tracking kit y carro. Bueno, la empresa ISS, convirtiendo lo que es videointeligencia. Somos una empresa a nivel mundial. Tenemos oficinas comerciales en muchos países a nivel de Latinoamérica. Tenemos oficina comercial en Colombia y Brasil. Aunque igual tenemos presencia comercial en lo que es Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. Es decir, todo lo que es el CONOSUR manejamos con manejo comercial o proyectos. Primero te podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué elegir SECURO? ¿Por qué elegir la marca ISS? Bueno, tenemos varios beneficios claves. Como lo primero a destacar es lo escalable. En nuestra plataforma tenemos los que son diferentes módulos. Pongamos un ejemplo práctico. Si yo manejo un proyecto que al principio era solamente lectura de patentes. Instalo el módulo de lectura de patentes. Pero el proyecto funcionó bastante bien. El cliente ahora nos está pidiendo lo que es reconocimiento facial. Instalo el módulo de reconocimiento facial. Es decir, no estoy condenado, no estoy amarrado a tener que tener todos los suites, o todos los módulos instalados. Simplemente instalo lo que voy a necesitar. El segundo punto es la personalización. Creo que es lo más destacable para nosotros. Podemos customizar o adaptar la plataforma al cliente. Bien sea de algo súper sencillo como puede ser un dashboard, un front-end. Es decir, una presentación que quiero irlo a una presentación diferente, en una forma diferente. Quiero tener una función especial para mí. Todo esto es customizable. Al ser nosotros los desarrolladores o dueños de las plataformas o del software, podemos hacer cualquier tipo de requerimiento. Evidentemente, estos requerimientos tienen dos evaluaciones. La parte técnica y la parte comercial. La parte técnica para validar que es viable y la parte comercial, a ver si es beneficiosa para la empresa. Es decir, no todos los requerimientos del cliente siempre van a dar beneficios a la empresa o no. Tenemos un nivel de compatibilidad e integración altamente del mercado con los mejores o los más importantes del mercado. Podemos tener un sistema ya funcionando y agregar diferentes marcas, diferentes vendors a nuestra plataforma. Es decir, usted llega a un cliente, tiene cinco o seis marcas, no hay problema. Las integramos a nuestra plataforma. Podemos tener varios tipos de integración con lo que es videoanalítica o video. Puede ser por protocolo directo. Manejamos los diferentes APIs. Una API de las marcas, donde colocamos marcas Eviction, Dashwa, Axibosh, directamente en nuestra plataforma y se agrega. En tal caso que no lo tengamos, pues tenemos el protocolo OMBIF, donde más del 95%, por no decir el 100%, de las marcas del mercado importante hoy no manejan OMBIF. O podríamos jalar video por el RTCP. Es decir, tenemos un gran bánico de oportunidades para poder jalar video hacia nuestra plataforma. Tenemos servicios profesionales. Es decir, lo que les comentaba, lo que es mi labor, lo que es todo lo que es pre-venta, post-venta. De igual manera se venden, o sea, en asesorías HH, obras hombres, en la implementación, análisis de falla. Y tenemos un soporte local. Es decir, tenemos una figura que es pago de servicio SMA o no pago. De igual manera, ambos reciben soporte. Evidentemente, el que es pago tiene unos SLA diferentes al no pago. Pero cualquier usuario que tenga nuestra plataforma tiene acceso a la plataforma de soporte. Está en la página donde pueden haber diferentes tickets de falla, consultas, asesorías, etc. ¿Cuáles son los end-to-end de la solución? Como comentaba, podemos hacer hasta una visita inicial. Es decir, podemos acompañar a ustedes como integradores o como clientes final a ver el proyecto, hacer el levantamiento del proyecto. Asesoramos o apoyamos lo que es el diseño de la solución. Damos las especificaciones técnicas. Es decir, qué necesitan o qué productos se necesitan para dar con este tipo de solución completa. Apoyamos en el despliegue de la solución. Como les comentaba, podemos dar asesoría en la configuración, en la puesta en marcha, en esos ajustes finos que se requieren cuando usamos analíticas, que son súper importantes. Estamos en el proceso de revisión. Como todo proyecto siempre se hace una especie de auditoría o una especie de pruebas para entregar al cliente. Podemos apoyarlo en ese punto. Y como sería el último punto, el soporte, lo que sería post-venta. Entonces estaríamos desde la preventa, apoyando en el diseño, análisis, despliegue, puesto en marcha, hasta la post-venta. Una vez que la plataforma, la solución, está en funcionamiento, podríamos dar todo lo que soporte a esta. Después de esta introducción de lo que es ISS, de manera general, de la plataforma, del software que manejamos, vayamos a lo que nos llama el día de hoy, que son las diferentes analíticas o soluciones que podríamos manejar como plataforma. Como ven, el ISS podríamos tener diferentes integraciones, como son con acceso de controles, los buildings, los BMS con B alta, o podemos tener controles de acceso, sistemas de incendio, diferentes BMS, es decir, yo puedo traer videos de otros BMS a nuestra plataforma. Y de igual manera tenemos lo que son las analíticas que nosotros realizamos, como puede ser reconocimiento facial, el object tracking, la captura o reconocimiento de rostro. Después veremos un poco a detalle esto, que se compone en dos fases. La solución trace o cargo, que son estas lecturas de contenedores. Tenemos soluciones de ATM, tenemos soluciones de POS, que son estos puntos de venta. Entonces tenemos un gran abanico de soluciones o sabores, como lo está diciendo de algunas personas, de diferentes analíticas que podríamos manejar, tanto en back-end como en front-end. Es decir, si usted tiene una cámara con analítica, yo podría recibir esa información. Evidentemente no puedo procesarla como analítica nativa, pero sí podría leer lo que son los eventos que me indica esta cámara. Entonces tenemos diferentes módulos de analítica y tenemos estos módulos de integración y personalización, con los que veníamos hablando. Una vez que hablamos de Secure, que es nuestra software, nuestra plataforma, tenemos tres soluciones, o tres tipos de software. Que es el Secure Professional, el Secure Premium, y el Secure Enterprise. Estas tres software, o tres suite, o tres platos, BMS, como queramos verlo, es el mismo. No quiere decir que el Professional es menos eficiente que el Enterprise, pero el Enterprise es mucho más eficiente que el Prebo. Es el mismo suite, es el mismo código que tenemos en la plataforma. La única diferencia es las limitaciones, que le damos a uno de ellas, y evidentemente esto va amarrado a un costo. Es decir, el Secure Professional, que es el más pequeño que manejamos, maneja hasta 320 canales, y 10 sitios, o 10 servidores. En estas soluciones de ISS, yo puedo tener soluciones en conjunto, servidores, 10 servidores en conjunto, y lo veo como una sola plataforma. Me conecto con una sola interfaz, y manejo todas las soluciones allí. Entonces, cuando manejo Professional, sube a tener un máximo de 10, y 320 canales. Y no puedo agregar ningún tipo de analítica. Ahora, Secure Premium, manejo el doble de canales, ya estamos hablando de 640 canales video. Puedo manejar el doble de servidores, y puedo manejar hasta 20 módulos de analítica. Es decir, yo puedo colocar allí NPR, FACE, lo que yo necesite. Y el más grande, que sería el Secure Enterprise. Manejamos canales de video ilimitados, sitios ilimitados, y módulos de analítica ilimitados. Aquí es importante aclarar, cuando hablamos de ilimitado, es que a nivel de software, no tengo ningún bloqueo, o limitación, valga la redundancia, de agregar productos. Pero evidentemente, si yo quiero manejar 10,000 cámaras, debo tener un hardware que me soporte 10,000 cámaras. Si quiero tener 1,000 canales de reconocimiento facial, debo tener una granja de servidores súper importante, que sea capaz de soportar o procesar toda esa data. Pero a nivel de software, no voy a tener ningún tipo de limitantes al agregar. Somos una arquitectura abierta, flexible, como les comentaba, para diferentes tipos de integraciones con otras marcas. Es decir, yo puedo tener un monitoreo local o remoto. Yo puedo tener una C, y hacer el monitoreo en esa C, o hacerlos de otro sitio. Igual que la administración, local o remota. Yo puedo tener una interfaz operacional web, o con software. La mayoría de los vendores hoy en día, o casi todo, manejamos lo que es instalar un software en tu computador, que te permite conectarte al servidor, y tener esa interfaz. Ahora bien, si usted tiene una sala de monitoreo, donde los operadores simplemente ven cámaras, procesan alarmas, procesan eventos, quizás la interfaz web sea mucho más liviana, porque cualquier computador tiene un browser, donde yo podría conectarme directamente a mi plataforma. Es decir, no requiero la instalación de un software directamente en mi computador. Puedo manejar lo que es el almacenamiento local o remoto. Puedo centralizar todo lo que son las operaciones. Manejamos base de datos y SQL o MSQL. Yo puedo tener un servidor exclusivo de base de datos. Cuando tenemos estas limitaciones de seguridad, o sea, hay de seguridad de alguna empresa, entonces nos exigen que el servidor de base de datos debe ser aislado. No tenemos ningún tipo de problema de manejarlo de esa manera. Esto nos diferencia bastante lo que vemos al principio de los diferentes vendors que son cajas negras, donde no permite esta modificación, este movimiento de base de datos. Y de igual manera, podríamos manejar lo que son los video wall. Manejamos una solución de video wall propia y podríamos integrarnos a soluciones de video wall de tercero. Veamos acá. Ahora lo que veníamos a ver el punto de día de hoy, que son las analíticas principales que podemos ofrecer. Como es el Secure Face, para la captura y conocimiento de rostro. Secure Auto, todo lo relacionado a la lectura de patentes o vehículos. Secure Cargo, es esta analítica que me va a permitir leer los OCR, el código ISO de estos contenedores, esta solución me enfocada a puertos. Y el Postco ATM. Y finalmente veremos lo que es el Secure Tracking Kit. Tracking Kit es un compañero o un módulo. Todas estas soluciones clásicas que me gusta llamar de videovigilación, como son las cruces de líneas, zonas de intrusión, merodeo, etcétera. Todas esas analíticas las colocamos o las manejamos dentro de este módulo de Tracking Kit. Comencemos con Secure Face. Como Secure Face, como todos sabemos, es la detección de rostro de una persona. Y el reconocimiento facial es comparar ese rostro contra una base de datos. Todo esto lo hacemos con este módulo de reconocimiento. Tenemos un alto nivel de eficacia. Hemos hecho pruebas con diferentes vendors del mercado, donde colocamos nuestra plataforma, con la plataforma de él, en videos donde tenemos alto tránsito de personas y nuestra plataforma es capaz de detectar un número superior a rostros en eficiencia. Manejamos un proyecto donde una marca asiática, no me gusta nombrar marcas de otros vendors, cuando no son buenos resultados, hacía el Face Detection directamente en la cámara. Ellos nos enviaban la captura de rostro nosotros y nosotros hacíamos el reconocimiento. ¿Qué pasó allí? La cámara estaba dejando de capturar una gran cantidad de rostros, por lo que no era tan eficiente la plataforma. Una vez que nosotros hicimos toda la solución, es decir, capturamos el rostro y hacemos reconocimiento, subimos la eficacia más de un 30-40%. Entonces, comparado contra las marcas del mercado, los diferentes pruebas del mercado, nuestra solución es bastante robusta, es bastante buena, los resultados son muy rápidos y tenemos resultados en escenarios no tan idóneos. Requerimos un número de píxeles de 64 x 64, es decir, el rostro debe tener una capacidad o una densidad de 64 x 54 píxeles y se requieren 35 píxeles entre pupilas para el reconocimiento. ¿Para qué esto es importante? El ángulo de la cámara o la resolución de la cámara que voy a utilizar. Normalmente, cuando estamos hablando de reconocimiento facial, se utilizan cámaras con un zoom barifocal, es decir, que me va a permitir acercar o alejar la imagen de manera mecánica con el zoom para tener el mejor resultado. Este video que vemos acá es del Metro Medellín, si no me equivoco, donde tenemos una gran afluencia de personas, como puedes ver, como se puede observar, tenemos una alta eficiencia en la captura de rostro. Acá abajo vamos a tener todo lo que es el reconocimiento, lo que hemos hablado de dos fases. La primera fase es la captura, es decir, yo entiendo que esto es el rostro de una persona y la segunda fase es el reconocimiento. Ese rostro lo comparo contra alguna base de datos y determino si es Pedro, si es Juan o si está en una lista. Aquí tenemos un ejemplo de un dashboard, esto es un dashboard personalizado que se le hizo al cliente. No sé si se escuchó, pero ahí tenemos un audio donde me indica que la persona VIP fue detectada, es decir, esa persona que está creando ese dato fue encontrada. Este dashboard personalizado fue requerimiento del cliente donde él quería el número de personas, por hombre, por edad, etc. Somos capaces de entregar esa data de personalización o se podría usar el dashboard que traen activamente a nuestra plataforma. Como ven, en la parte de abajo son los reconocimientos, es decir, esta persona se encontró en una base de datos y marca un recuadro rojo en el rostro, es decir, me indica dónde se encontraba esa persona. Yo puedo tener o manejamos tres grandes bases de datos como es información, lista negra y lista blanca. Pero de mi lista blanca yo puedo tener N cantidad de bases de datos, no hay una limitante. Es decir, yo podría tener una lista VIP, una lista de socios, una lista de directiva, presidencia, etc. Es decir, yo puedo crear una gran cantidad de listas a conveniencia. Si seguimos con este ejemplo, supongamos que esta persona fue determinada o encontrada algún robo, alguna incidencia, quiero agregarle alguna lista, bien sea negra o blanca, simplemente selecciono la foto, le doy más y la agrego directamente a mi lista. De igual manera yo podría subir rostro. Es decir, supongamos que tenemos un video, se hizo la captura de rostro y me indican que de otra foto, tenemos una foto de una persona y quiero ver si la detectamos allí porque no la tengo como una base de datos. Se carga la foto y le digo a la plataforma que me busque esa persona entre todos los rostros que hizo captura durante el día y vamos a tener los resultados. Entonces, como les comentaba, bueno, los datos son personalizados, tenemos una alta eficiencia, como pueden aquí los rostros están en movimiento, no tenemos el mejor ángulo de las personas, de igual manera estamos capturando. Es decir, aquí la recomendación es que la apertura no sea mayor a 15 grados con respecto a la cámara para tener un óptimo resultado. No quiere decir que no capturemos, pero sino que vamos a tener este tipo de capturas. son personas en movimiento, quizás personas no con el mejor ángulo para la captura. Hablemos un poco ahora de lo que es Securos Auto. En Securos Auto tenemos varias funciones. No es solo la lectura de la patente, porque quizás siempre pensamos en soluciones de autos o de lecturas de patentes y pensamos que es solo eso. Pero podríamos ofrecer una mayor información a esto, una gran cantidad de metadatos. Como es determinar la velocidad promedio, es decir, yo puedo a través de video determinar cuál es la velocidad de este vehículo, por lo que esta función la utilizamos mucho en soluciones de municipalidades donde queremos restringir o tenemos control de velocidad en ciertas áreas, podemos hacerlo a través de video y evitarnos lo que es la instalación de radares, que normalmente se hace con radares. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo con video. Acá en Chile, en una municipalidad, tenemos estas soluciones. Entonces, hicieron pruebas en vivo con estas pistolas de radares policiales y tenemos una variación de alrededor de un 3-4% de velocidad. Esto es súper eficiente porque sabemos que cuando son las multas son a mayor a 50-60 kilómetros por hora, por lo que estamos bastante, bastante acertados en el ruego. Puedo tener el sentido que se desplaza, igualmente coloquemos un ejemplo de una vía que es un solo sentido, si viene un contrafluyo podría levantar algún tipo de alerta. Puedo tener algún tipo de base de datos de vehículos robados, que lo manejamos aquí en varias municipalidades donde ellos tienen acceso a esta data y cuando es detectado un vehículo, esto les levanta una alerta. Podríamos tener el estado que pertenece, por ahora está en Estados Unidos, no todos los países en las patentes o en las placas determinan el estado al que pertenece el vehículo, donde se tenga esa data, Sudamérica se está actualizando para poder tener la información. Tenemos el estado de tráfico de las carreteras, es decir, yo puedo tener una aglomeración de vehículos o autopistas levantar diferentes datos o una alerta para abrir algún carnal extra o determinar si está pasando algún tipo de accidente. Y evidentemente estas se colocan en las entradas de las siguientes municipalidades o ciudades y tendríamos una data de todos los vehículos que están entrando al recente. Aquí vamos a ver una pequeña presentación de LPR de la solución de securos de Medellín. Indica que tienen más de 2.700 cámaras instaladas en toda la ciudad. Este video es un poco antiguo, este número aumentó considerablemente, actualmente tenemos una mayor cantidad de cámaras operativas. Igual que el número de patentes de las casi 3.300, tenemos un número mayor de capturas de patentes, tenemos una detección alrededor de casi un millón, millón algo de patentes diarias en el municipio, por lo que pueden entender que la base de datos es súper grande, tenemos una captura súper eficiencia en este tipo de datos. Esta solución traje en conjunto con CAP de la municipalidad, nosotros entregamos lo que es la captura de las patentes y a nivel policial o municipal, ellos tienen lo que es el dato. Este video me parece bastante interesante porque estamos acostumbrados a ver lo que son lecturas de patentes de lo que hemos anteriormente, calles, municipalidades, entradas o salidas de estacionamiento. Pero aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una especie de garaje o estacionamiento municipal, no sé cómo lo llamarán en sus países, donde son capturados vehículos ilegales, mal estacionados, robo, etcétera, y van a un depósito o un estacionamiento. Entonces, si fijan, aquí tenemos la captura del vehículo que los trae y la captura de todas las motocicletas que están ingresando. Entonces, no es un escenario clásico donde vemos el vehículo de frente, sino que podemos tener diferentes escenarios de captura de patentes. Un ejemplo de garaje, como les comentaba, vehículos o motocicletas fueron capturadas en la calle por diferentes gentes y se llevan a este estacionamiento. Entonces, yo puedo tener de manera automática la captura de todos los vehículos o de todas las patentes de motos que fueron ingresadas al recinto. Veamos un poco lo que son las tracking kick, que son estas analísticas situacionales, donde les comentaba que son como las clásicas que usamos en videovigilancia, que se vienen trabajando desde hace algún tiempo, como son la detección de monitores de rodeo o contador de objetos, detección de multitudes o aglomeraciones. Esta analítica se hizo bastante auge cuando fue la época de la pandemia, igual el contador de personas donde teníamos un limitante número de personas por recinto, entonces se utiliza esta analítica para aglomeraciones, el conteo de personas, donde determinamos cuántas personas están dentro del recinto. Igual tenemos las clásicas violaciones de perímetro, los cruces de línea o las áreas de instrucciones, los objetos olvidados, o las personas corriendo o contrasentidos, igual que los vehículos yo puedo terminar si una persona van en un sentido u otro, si yo tengo un aeropuerto donde solo es salir y yo detecto una persona entrando, pues levanto una alerta para hacer un procedimiento. Personas corriendo, actualmente acá en Chile estamos haciendo un par de bancos donde estamos determinando la eficiencia, el banco posee cámaras un poco antiguas, de un megapíxel, en algunos casos hasta menos, y nuestra analítica ha funcionado bastante, bastante bien, es decir, nos traemos ese string de la cámara del video del cliente y estamos haciéndola la analítica en back-end. Esto es algo súper importante, no sé si lo mencioné al principio, que nosotros trabajamos con cualquier cámara, somos anóticos a cámara, no estamos amarrados a una cámara, ninguna característica. Es decir, si un cliente ya posee una base instalada de cámara, nosotros podemos utilizar esas cámaras para usar nuestra analítica, es decir, podríamos ya con la base instalada del cliente comenzar a hacer analíticas de este tipo. Evidentemente, las cámaras deben cumplir unos requisitos mínimos de resolución, frame, shooter, etcétera, para tener el mejor resultado, pero igual vamos a tener eficiencia. Aquí vemos un ejemplo, un necruce de objetos donde podríamos tener, tipo en las cárceles, donde es normal que desde los recintos de afuera se lancen objetos al interior de la cárcel, para pasar drogas, armas, etcétera. Podríamos tener esta analítica de video, sobre todo el perímetro, y detectar cuando son objetos lanzados en el área. Como ven, me permite hacer búsqueda en tiempo, determinar el área donde hubo el movimiento o la detección, me va a dar los diferentes snapshots o estos pequeños videitos donde es fácil determinar en qué momento se realizó el cruce del objeto. Aquí tenemos un ejemplo del dashboard que manejamos, donde aquí me va a ir indicando los diferentes eventos, tenemos una línea de cruce, adelante vamos a ver un ejemplo de merodeo, que es acá, detectamos el merodeo de la persona, busca el video, el momento del evento, cada evento se crea un video, esto es configurable el tiempo de pregrabación y posgrabación, como se hace en todas las marcas, lo clásico son 5 segundos antes, 10 segundos después que te va a permitir tener como un video en contexto y determinar si es una falsa alarma o una falsa alarma o qué sucedió. Igual al tener los metadatos del video nos va a permitir hacer búsquedas inteligentes, es decir, yo puedo colocar ese color blanco humano y que me indique todas las características o las personas que encontró de color blanco. Podríamos tener algún tipo de evento en una entrada, un edificio y solo recordamos parte de la persona, es decir, recuerdo que andaba con un pantalón negro o un pantalón gris o una cabeza blanca, yo puedo colocar ese filtro acá y como vemos me encuentro los resultados de manera automática. Entonces, si colocamos operadoras a ver videos sin ningún tipo de analítica, va el tiempo que va a determinar va a ser bastante extenso. Ahora, si utilizamos este tipo de inteligencia donde puedo hacer un filtro por metadata, es decir, que me determine las personas con un tipo de color, tendríamos resultados en segundos, lo que hace súper eficiente la analítica. Como ven, tenemos diferentes filtros de objetos, puede ser persona, vehículo, objeto y color, es decir, yo puedo filtrar por colores también o vehículos, todos los vehículos de color rojo, todos los vehículos de color negro y me va a dar este tipo de resultados. En este caso estamos haciendo búsqueda por persona donde le indico que me muestre cualquier tipo de resultado, cualquier tipo de detección y que tenemos aquí los diferentes snapshots o videos de captura. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la analítica de comportamiento donde encerramos o vamos determinando cuándo son personas o vehículos. Aquí igual también somos capaces de detectar animales como son perros y evitar todo lo que son falsas alarmas. Yo quiero que me lo dicen simplemente cuando es vehículo o persona y aquí se activa, dice que es dog, o sea, estoy determinando que es un perro, quizás, no sé, un recinto donde se maneja con animales que quiero determinar animales o para descartarlos se viene solo con personas. Entonces podemos ver que nuestras analíticas son bastante eficiencias con respecto al filtrado. Hablemos un poco de lo que es cargo. Cargo es la solución para la lectura de contenedores. Acá en Chile tenemos varios casos de éxito en puertos donde estamos leyendo el código ISO del contenedor y es junto con la patente del camión. Entonces estos datos son enviados a nosotros en una empresa internacional. Como sabemos en puertos se reciben vehículos de diferentes países no solo del país donde se encuentra. Entonces acá estamos leyendo patentes de vehículos de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, es decir, de todo el clúster suramericano donde se han enviado estos camiones. Como ven en la interfaz el stop and go se detiene el camión, leemos la patente, leemos el número de contenedor y toda esa información es almacenada en nuestro servidor. Normalmente se utilizan tres cámaras como tenemos el ejemplo de este lado donde se lee los dos lados o los dos costados del camión y se lee el lado superior. Igual podríamos leer la parte trasera del contenedor. ¿Por qué se hace esto? Bueno, al ser contenedores normalmente puede ser que el lado superior esté dañado, el lado costado se utiliza en esta caja como Lego no se tiene el mayor cuidado que se necesita entonces normalmente algunos números están rayados o borrados. Teniendo la capacidad de tenerlos por los tres lados tenemos tres opciones de lectura. ¿Qué hace nuestro servidor? Lee los tres costados, determina los estados que están en mayor en barrio de los más estados los que son más lectura y ese dato me lo quedo. Almaceno toda la data pero ese dato me lo quedo. ¿Qué hacemos actualmente en unas soluciones que tenemos acá? Leemos el número del contenedor, leemos la patente y eso se envía por un JSON. O sea, se hace una integración con una plataforma con Web Service donde yo le indico esta patente X tiene este número de contenedor asociado y el cliente final procede a esa data. Lo que lo comentamos al principio es que tenemos la capacidad de hacer integraciones con diferentes plataformas porque ¿qué haríamos si yo solo me quedo con esto con Secure? Yo necesito esta plataforma integrarla con un tercero esta integración de lectura con diferentes plataformas de controles de puertos controles en aeropuertos controles en municipalidades como el video que vimos anteriormente donde estamos integrados con diferentes cartas. Es decir, nuestra plataforma hoy en día de videovigilancia no pueden ser soluciones aisladas. Yo creo que eso pasó hace mucho tiempo donde se veía el video como algo aislado. Hoy en día es una integración con n cantidad de plataformas con n cantidad de soluciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo o una imagen donde podemos ver que ISS o Secure podríamos integrarlos a una central de incendio. Podemos integrar bien sea videovigilancia de cualquier vento y podemos integrar lo que son controles de acceso con toda nuestra analítica. Es decir, sobre una misma plataforma podríamos tener centralizado o integrado nuestra solución. ¿En qué nos ayuda esto? Lo que comentamos. Si el cliente final tiene una plataforma de acceso a control, tiene dos o tres marcas de videovigilancia, tiene dos o tres marcas de un panel de incendio porque son varios edificios y a medida que fueron que se nos instalaron, no habría problema. Podríamos integrar todo con una única plataforma sin hacer ningún tipo de cambio en el hardware instalado. Otros vendors manejan estas soluciones integradas pero sobre su misma nube. Es decir, deberías cambiar todo el parque instalado para ellos poder monitorearlo. Nosotros manejamos sobre el parque instalado al cliente, lo que hace la integración bastante eficacia, se reducen costos en instalación o actualizaciones. Y aquí podríamos tener diferentes combinaciones. Aquí tenemos una, vamos a ver un video más adelante, una combinación de lo que es reconocimiento facial con reconocimiento de patente. Es decir, yo puedo tener una lectura de patente combinada con facial y hacer una doble validación que me lea la patente si el vehículo está aprobado y la persona está aprobada, doy apertura. Vamos a ver un pequeño ejemplo más adelante. Tenemos lo que es el audit trail. El audit trail simplemente es la auditoría o log de la plataforma donde yo voy a tener el registro de todos los eventos o operaciones que hacen mis operadores. Lo que me va a permitir hacer diferentes análisis, tablas, resultados, etc. Data en tiempo real. Contamos con diferentes tipos de dashboard ya preestablecidos para nuestros clientes. Nos mostramos información o si el cliente desea podemos realizar o crearle un dashboard customizado. Es decir, que muestre la data específicamente como él la quiere ver y la data que él quiere manejar. Insisto muchísimo en nuestra plataforma nos van a diferenciar es por la customización y la integración. Somos totalmente integrables por no decir todos pero la gran mayoría del mercado los más importantes y somos customizables a lo que necesite el cliente. Acá vemos el ejemplo que les comentaba que es la doble validación. Esto es la Fuerza Aérea de Colombia donde validamos la patente de la persona, validamos el rostro y damos apertura. Es decir, necesito la doble validación. La persona debe venir en su vehículo autorizado debe ser. Ahí minimizamos lo que son estas tarjetas que se traspasan o cualquier persona abre. Entonces tenemos una combinación de dos módulos como lo vimos anteriormente. Bueno, hoy en día todo lo hacemos desde el teléfono. Por supuesto, tenemos nuestra aplicación móvil o la interfaz web que les comentaba. Es esta foto que vemos acá. No es necesario que se instale el software de ISS en Kira sino que se puede hacer a través de una web o podríamos tener nuestra aplicación móvil para ver video, manejo de eventos, etc. Fácilmente desplegamos las cámaras en nuestra aplicación móvil. Evidentemente, si lo voy a hacer por red celular, nuestro servidor debe tener acceso a internet para la salida de video o hacia una red interna o una especie de VPN. Aquí lo que necesitamos es que el teléfono tenga conexión con nuestra plataforma. Tenemos las funciones básicas de videoedilancia, de PTZ, lectura de eventos, etc. Entonces, un administrador de algún tipo de plataforma de un edificio podría tener en el celular la evidencia o ir monitoreando o propietarios de algún tipo de solución podrían ver sus cámaras de manera rápida en su smartphone. Voy a adelantar un poco. Puedo ver videos, puedo ver que está en vivo y lo que le quería mostrar acá. Puedo recibir los diferentes tipos de alarma. O sea, si yo tengo algún tipo de analítica o un evento, puedo recibirlo en mi celular. Es decir, una intrusión, un tamper de cámara, una caída de cámara, etc. Puedo recibir la notificación directamente en mi aplicativo. Entonces, lo que veamos acá en la aplicación del móvil es la misma información que vamos a ver en el web. Es decir, el alcance que tengamos en el web va a ser el mismo que tengamos acá en la aplicación que está para Android, iOS, nuestra solución. Bueno, aquí tenemos los socios tecnológicos como la mayoría de cámaras o marcas del mercado asociados a la desigilancia manejan con nosotros. Como les comentaba al principio, si hay una cámara que no está aquí en nuestra base de datos que nos integramos directamente a API por ella, más del 90% de las cámaras en el mercado hoy en día manejan OMBIF. Dudo que hay una marca no conocida en el mercado que no maneje OMBIF porque quería gelada totalmente. Entonces, se podría agregar por OMBIF o de igual manera la mayoría de las marcas manejan lo que son el envío de video RTCP. Tenemos un ejemplo de esto, por lo menos se me olvidó comentarles en la solución de reconocimiento facial. Hemos hecho prueba, de hecho, tenemos dos casos de éxito uno en Brasil y otro creo que en Colombia. Acá en Chile hemos hecho demos más no está todo implementado de aplicar reconocimiento facial y lectura de patentes con drones. Nuestro software es capaz de determinar esa detección. Evidentemente va a depender del ángulo acercamiento como les comentaba al principio, pero los resultados han sido bastante eficientes. Se han probado multitudes donde se utiliza el drone a una altura importante de las cámaras con un zoom al menos unos 35 o 40 X nos va a permitir hacer captura de rostros bastante eficientes, igual que la lectura del EPR. No sea un evento particular, se levanta el drone, se coloca en esa zona y empezamos a capturar todo lo que son patentes. Al detectar patentes tenemos todos los resultados detrás de eventos, alarmas, cruces, es decir, todas esas analíticas podrían procesarse de igual manera. Bueno, estamos presentes en más de 53 países, tenemos de 120.000 proyectos andando, más de 2 millones de cámaras de manera global y hemos sido número uno en Latinoamérica, 6 años consecutivos en ventas. Bueno, esta sería la presentación por el día de hoy. Espero haya cumplido un poco las expectativas y agradecer nuevamente a nuestros partners de INTE por esta oportunidad para la capacitación y no sé si hay algún tipo de preguntas que quieran realizar y se ha escritado por audio. Voy a dejar por acá. les estoy dando mi correo en contacto. Cualquier duda que necesiten, cualquier información que requieran de la plataforma, pueden escribir mi correo o de igual manera a través de nuestro partner de INTE pueden conseguir todo el tipo de información que necesiten. de la plataforma. ¡Gracias! Gracias por ver el video